Bueno, muy buenas tardes chicos. Hoy es 23 de octubre del 2020 y vamos a dar inicio a nuestro tema, el cual se titula la luz y los fenómenos luminosos. Entonces, en nuestra vida cotidiana podemos apreciar diversos fenómenos relacionados con la luz, como por ejemplo un arco iris, el cual lo podemos apreciar cuando hay luz del sol y cuando llueve, también cuando estamos frente a un espejo y podemos ver nuestro reflejo, pero también cuando vamos en una carretera larga hay calor y podemos ver espejismos en el agua. Entonces, ¿cómo se relacionan estos fenómenos con la luz? Podremos verlos en la oscuridad. En este tema vamos a conocer entonces qué es la luz y los fenómenos luminosos y responderemos a estos interrogantes basándonos en la teoría. Comencemos entonces por conocer qué es la luz. La luz es la manifestación de energía luminosa que se produce en objetos o cuerpos incandescentes como estrellas, la llama de una vela o simplemente un bombillo. La luz se propaga en forma de onda siguiendo una trayectoria lineal en el vacío y otros medios como el aire o el agua. Pero la velocidad a la que viaja la luz depende del medio en el que se propaga. Por ejemplo, en el vacío del espacio viaja aproximadamente a 299.792 con 458 kilómetros sobre segundo, mientras que en el agua se da un poco menor, la luz viaja a 244 mil 844 con 349 kilómetros sobre segundo. La luz exhibe las propiedades de las ondas, es decir, la reflexión, la refracción y la dispersión, que son propiedades de la luz. La reflexión de la luz se da cuando un as o rayo de luz choca con una superficie. La luz cambia dirección y sentido y continúa viajando en una nueva dirección. Y es gracias a esto que podemos observar los objetos y utilizar los espejos. La refracción de la luz, por su parte, se da cuando un rayo de luz que viaja en un medio pasa a otro distinto que también puede ser atravesado por la luz, como por ejemplo, del aire al agua. Y esto hace que el as de la luz se desvíe y que los objetos parezcan cambiar su forma entre un medio y otro, como lo tenemos en este ejemplo. Y por último, la expresión de la luz ocurre cuando la luz se refracta en un medio transparente que ocasiona que el as de luz blanca se disponga en los colores, como por ejemplo, cuando llueve y se forman los arcoíris, cada gotica de agua descompone esa luz y podemos observar el arcoíris. Ahora, de acuerdo con la forma en que interactúan con la luz, los materiales pueden clasificarse en tres tipos. Están los opacos, los cuales son los que no dejan pasar la luz, por lo tanto, no puede verse a través de ellos, porque reflejan o absorben toda la luz que reciben la cerámica, la madera o un trozo de metal son cuerpos opacos. También está la clasificación de los objetos traslúcidos, los cuales dispersan gran parte de la luz que reciben y no se pueden recibir con claridad lo que está detrás de ellos. Algunos ejemplos de ellos son el vidrio esmerilado, el nylon o el papel cebolla. Y por último están los transparentes, los cuales son los que dejan pasar la mayor parte de la luz que recibe sin absorberla, por lo que se puede ver con claridad a través de ellos. Un ejemplo de ellos es el aire, el agua y el vidrio. Ahora, hay ciertos artefactos que modifican algunas propiedades de la luz y tienden a utilizarse en múltiples aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Uno de ellos son los lentes, los cuales son placas transparentes, generalmente de vidrio, que están limitadas por dos caras o dos lados, y de las cuales al menos un es curvo. Los lentes pueden ser tanto convergentes como divergentes según la forma en que se desvía la luz que los atraviesa. Veamos primero los convergentes. Los convergentes son los que amplían el tamaño de las imágenes y son los que, cuando están expuestos a la luz incidente, la luz incidente los atraviesa y llega a un punto de convergencia, es decir, un punto donde se relacionan o coinciden. Se aplican o se usan en las lupas, en los lentes correctivos, en los minoculares, en los telescopios o en los microscopios. Y están los divergentes, los cuales son los que amplían el tamaño de las imágenes y son los que desvían la luz incidente, la luz que pasa por ellos, hacia afuera. Son aplicados en las cámaras fotográficas y en los lentes correctivos. Y en cuanto a los espejos, son objetos los cuales están hechos de aluminio o placa metálica que hacen que la luz se refleje, lo que produce una imagen de esos objetos. Existen tres tipos. Los espejos planos, los cuales son los que producen una imagen completamente exacta del objeto en su forma y tamaño original. Los espejos convexos, los cuales producen una imagen reflejada, más pequeña, el tamaño original del objeto. Y los espejos cóncavos, los cuales son los que deforman la imagen de dichos objetos y los hacen ver más grandes. Pero entonces, ¿por qué será importante la luz? La luz es fundamental para la vida en la Tierra, pues las plantas, las algas y el pitoplankton necesitan la energía luminosa para hacer la fotosíntesis. La cual, como ya conocemos, es el proceso de alimentación de todos los seres vivos y sin este proceso no existiría la vida como la conocemos en la Tierra. También, en la invención y estudio de artefactos como los dentes y los espejos, permitieron el desarrollo de la óptica. Como por ejemplo, el observatorio de Mérida, donde podemos ver diversos objetos que se encuentran fuera de nuestra Tierra, de nuestro planeta Tierra. Estos objetos permitieron el avance en la medicina y en la ciencia. Y hoy en día, son múltiples las aplicaciones tecnológicas que se utilizan o que utilizan las propiedades de la luz. Se utiliza el rayo láser en la medicina y en la ciencia. Y también está la fibra óptica, la cual se utiliza en las redes de informática, como por ejemplo, el internet. Entonces, por todo esto y mucho más, es que es importante la luz. Esto es todo por hoy. Espero hayan comprendido el tema. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.